Eliminados gracias a una contundente defensa. El auto-sumo a su silencio se acabó. Son dignos ganadores de una competencia bastante realidad. Y ahora toca llevarse la Copa de la América, Copa Casa. Este es su momento, los jugadores, el hombre que ha sido el cerebro detrás de ellos. Y por supuesto, su leal afición que nos arropó de principio a fin, doctor. Una merecida recompensa a la valentía. El carácter y la clase que han desplegado en su ruta hacia la gloria. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!